Los mejores años de éxito. Tenía un hijo de 20 para seguir con la tradición musical. Sin embargo, hace pocos días, Juan Antonio Jiménez se tiró al vacío desde un segundo piso. Junto al lugar donde cayó, su cuerpo aún sigue su coche aparcado, como han visto. Tenía un buen coche, una casa alegre, el amor de familiares y amigos. ¿Por qué decidió marcharse? Nadie se lo explica. Entre vías, el barrio del Jero, allí junto al pozo del tío Raimundo, sus amigos todavía están preguntándose por qué ha ocurrido todo, por qué tomó esa decisión el Jero. Escuchen la opinión de la gente que compartía con él. Lo que más le gustaba era componer, porque se ponía y se tiraba horas y las horas escribiendo con un cuaderno y ahí sacando canciones y yo qué sé, no sé cómo decirte. Era muy buena persona, muy buena persona. Sí, nada que recuerdo de que fuimos yo y él y su mujer a la sala de caracol, que actuaba él, su chabón, y nos lo pasamos demasiado. Pero era un hombre muy alegre. Y luego donde iba tenía sus amigos, ¿sabes? Y todo el mundo le quería. Tiene canciones que se las dedica él a su hijo y eso es, era su luz. Cuando, por ejemplo, ve a una persona necesitada que le faltaba para comer o cualquier cosa, aparte de artista era gitano totalmente. Y si ve a alguna persona necesitada, pues ahí estaba él para ayudarle. La pregunta es siempre, ¿por qué? Porque si tenía aparentemente todo aquello que cualquier ser humano precisa, cariño, amor, no estaba mal en la vida, vamos a intentar saber por qué. Y quizá nadie mejor que las personas que le han acompañado durante los últimos 20 y pico años en toda su vida. Señoras y señores, quiero que reciban con un fuerte aplauso a los chichos. Julio, Emilio, y Julio González. Julio, buenas tardes. Julio, Emilio, bienvenidos. ¿Por qué creéis vosotros que el Jero hizo eso? Bueno, nosotros, ha sido compañero nuestro y amigo del alma. 25 años. Y la verdad, cada persona, pues, tenemos un mundo particular en nuestra mente. Él, de vez en cuando, le venía alguna depresión. ¿Era muy depresivo él, virtualmente? Bueno, no era muy a menudo, pero de vez en cuando le venían depresivos. ¿Por qué os dijo vosotros, o vosotros lo dejasteis? ¿Qué pasó para que él se fuera de los chichos? Bueno, él, él, en el 90, él no dijo que él quería y sin solitario, ¿no? Para ver cómo le iba, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el problema de que ha sucedido esto, ha sido de que él tenía problema con la droga. Y desde hace tres meses, él la había dejado. ¿Y la droga que era? ¿Se pinchaba? No, 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 nunca llegó a ese extremo, ¿no? ¿Qué era? ¿Cocaína? Sí. Y claro, fue una cosa, como la droga hace estrago, entonces él no pudo superarlo. Él estaba, llevaba tres meses fuera del tema y él quería superarlo y no podía. Cuando estaba con vosotros también, estaba en la droga, vosotros habéis tenido peleas con él en su momento, intentando convencerle naturalmente que saliese de esa situación. Bueno, nosotros tanto tiempo juntos, pues como en todos los grupos, ¿no? Hemos tenido otras cosas, ¿no? Pero la prueba evidente está en que hemos estado veintitantos años juntos. Era un gran compañero y genio, artista, y pues sí, teníamos nuestras pequeñas diferencias, pero nunca... ¿Pero la droga era una causa por la que él entraba en situaciones en las que tenéis que discutir, por ejemplo? ¿La droga era siempre el motivo por la que discutíais o no? Bueno, no, no, nunca. En absoluto, en absoluto. ¿Él empezó la droga después de vosotros o ya con vosotros empezó en ello? No, bueno, fue cuando empecemos, ¿no? Estuvimos un tiempo con la droga, yo gracias a Dios y mi hermano la dejemos, él seguía, ¿no? Entonces él llevaba ahora tres meses recuperándose con mucha gana de vivir, de querer grabar, de querer seguir, porque él grabó dos discos y él quería seguir. ¿Cómo os explicáis eso entonces? ¿Cómo os explicáis eso, Emilio? Bueno, es que... ¿Cómo os explica? Porque parece ser que su mujer le evitó también, tuvo un par o tres intentos de suicidio antes de este. Es que por la mente humana... ¿Qué le pasaba? Es que por la mente humana pasan dos mil pensamientos por segundo. Y claro, eso que él tenía pensado no se lo comentó a nadie. ¿Jamás habló con vosotros de nada? No, no, no. ¿Y los hijos no eran suficientes como para darle fuerzas para seguir viviendo? Tenía un mundo particular, él... Se había aislado últimamente, él estaba viviendo un poco aislado y todo. No, no, pues es que él hoy por hoy era una persona pretórica y feliz con sus hijos porque vivía y se vivía por ellos. O sea, es uno de los motivos por el cual no se entiende, o sea, es que nadie se lo explica. Nadie se lo explica. Nadie se lo explica por qué. Era un genio, componiendo era un genio. Ha sido, ha sido, de verdad, uno de los mejores autores que hemos conocido. Ha hecho canciones maravillosas. Si no le faltaba de nada. No le faltaba de nada. Pero por la mente, amigo mío, no... No se puede controlar la mente. No se puede controlar. Ni los amigos, nadie, nadie dice nada exactamente. No tuvo alguna palabra en un instante. ¿No estaba harto de algo? Sí, hombre, lo dábamos por supuesto que sí. Cuando le venía alguna depresión, pues estábamos con él. ¿Vosotros lo teníais siempre cuando llegaba una depresión era capaz de hacer cualquier cosa? Pues sí, claro que sí, pero siempre estábamos con él. Pero había momentos que tenía que estar solos. Pero hasta ese punto nadie se lo imaginaba. Y hasta ese punto, pues no conocíamos nosotros de que fuera a hacer eso jamás en la vida. ¿Vosotros, ahora que se ha ido, ¿pensáis que a lo mejor podéis haber hecho algo? ¿Os sentís culpables de algo? No, porque en ese sentido, no, porque hemos intentado ayudarle en todo lo que hemos podido. Y cuando hemos estado encima de él, yo le llamaba todos los días, casi todos los días yo me iba a su casa. Y el último día que fue, yo estuve con él el sábado. Estuve con él y estuvimos hablando de que nos íbamos a ir de viaje, por ahí, de vacaciones. Y quedé con él para el día siguiente, para... Digo, ponte un chándalo que... Para el mismo día que se asustió. Sí, sí, es que fue el domingo. Yo estuve el sábado con él. Digo, bueno, pues prepárate que mañana vengo aquí, ponte un chándalo que vamos a hacer footing. Y mi sorpresa fue que cuando iba y me llamaron por teléfono y fue el golpetazo que... ¿Estuvo a casa con su mujer y se lanzó? Estuvo el domingo, estuvo... Pero lo que sabéis es que él apareció en su casa y sin hablar con nadie, mucho menos, atravesó la calle y se tiró. Exactamente. Estuvo por la mañana por allí que hacen un rastrillo y estuvo toda la mañana con su mujer, hablando con la gente. Muy bien, muy bien. Lo que pasa es que fue un momento malo que le pilló porque tenía su momento bueno y su momento bajo, ¿no? Y fue un momento malo que le pilló y no se lo pensó a los vecinos. Y no se lo pensaron a los vecinos. Oye, cuando lo recordáis, ¿con qué canción lo recordáis? ¿Cuál es la canción para vosotros que puede hacer recordar al GEO? El GEO ha sido un género. Ha sido un compositor, como he dicho antes, ha sido un género. Ha sido un género, ha hecho canciones. Cada canción que hacía en GEO. ¿Pero qué canción es viralmente ahora? ¿Cuándo es? Mira, a dos amigos, esto fue un artista que en Sevilla que se mató, y él hizo una canción de él, preciosa, a dos amigos. Y bailarás con alegría. Todo lo que él hacía era, se vendía como rosquillas. Julio, Emilio, Junior, yo no sé si, yo os lo he dicho antes, si le queréis rendir un homenaje artístico desde aquí. Una canción que la base, un tema que a él le gustase cantarlo a vosotros como homenaje póstumo a vuestro compañero, amigo y hermano. Mira, Pepe, no podemos cantar porque, de verdad, los gitanos tenemos una cosa que guardamos, tenemos mucho respeto, ¿no? Lo que voy a decir es una cosa de una canción que él tenía, que dice, él dejó este mundo para siempre. Los que la conocían, yo les vi llorar. Y fue una tarde, me entrevía, era una tarde mal y me malográ. Llora el que tiene una pena, llora el que tiene una pena, la pobre de esa familia siempre vivirán con ella. Lo que sí, Pepe, lo que sí digo es una cosa, que mejor que nosotros y su señora, su señora esposa, por supuesto, pocas personas más lo han podido conocer. Te digo esto porque parece ser que cuando una persona fallece se levantan muchos bulos y muchos comentarios sobre él, ¿no? Entonces, todo lo que se diga a partir de ahora, fuera de nosotros, que lo comencemos, como no sea una persona muy allegada a él, no hay que dar crédito a él. ¿Has que saber lo que pasa, Pepe, que ciertos medios de comunicación han dicho de él que tenía problemas familiares, problemas de drogas, y de las drogas él ya no estaba, que estaba con sus hijos, pero no vivía con ellos, que no tenía calor de nadie, y es totalmente el contrario, o sea, es totalmente el contrario. Julio, me permitís que nosotros le hagamos un pequeño homenaje, ya sé que vosotros estáis de luto, y que cuando estáis de luto, pues, las guitarras ni verlas, ni de cerca. Pero así es como, gracias por estar aquí, y así es como a nosotros nos gustaría recordar siempre, imagino vosotros también, a El Jero. Gracias, un fuerte paso para los chichos, y aquí está El Jero, un homenaje, un homenaje final para él. Qué bueno he sido para mí, y qué mal te estás portando, he paso día a día, en esta verdad llorando, sin saber si tú estás viva, sin saber si tú estás viva, sin saber si tú estás viva. Nuestro pequeño homenaje a El Jero, queriendo saber por qué el alma muchas veces se rompe, queriendo saber por qué un ser humano decide alguna vez en su vida, y por última vez, no seguir caminando. Una respuesta que creo que jamás encontraremos, puesto que quien puede darla no está ya con nosotros. Otras cosas... Otras cosas...